Dicen que estoy perdida, que me están buscando, mami. Pero yo no soy perdida, estoy con vos. Debe ser un error. Anda a jugar con tus primos, ¿eh? Dale, estás acá encerrada todo el día y hay un sol hermoso, anda. Pero, ma, era mi foto, decía Florencia. ¿Vos te creés que sos la única Florencia que hay en el mundo? Dale, dale, a jugar, vamos, vamos, vamos. Dale, decile a tu tía que venga. Vale, uno, cinco, siete, seis, cinco. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Parece que la encontramos. ¿Qué te dijeron? Aparentemente un señor, pues la vio a Floppy allí cerca de una casa en Asunción. Entonces, nada, que estaba acompañado de una mujer. ¿Sabería? Pues no lo sabemos, pero por la descripción parecía que sí, parece que coincide. Nada, había más chicos en la casa, o sea, aquí. Es ella. Dios mío. ¡Me encontramos! Por favor, qué maravilla. Dios mío, Dios mío. Ay, chicos, tenemos que estar tranquilos. No volvernos locos, porque si no, no llegamos a ningún lado, por favor. Tranquilos, tranquilos. Sí, abuela. Yo sabía esto con las abuelas, así que sé cómo es. Sí, amor. Pero tenemos que volver a Paraguay. Y muy rápidamente, porque como se entienden que la estamos buscando, pues se van a ir. No, no, Delia no es una delincuente, por favor. No, 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 es así. ¿En serio, abuela? Sí. Es un apropiador, es asesino. No, Toni, no digas eso. El marido sí, un hombre muy turbio, y Rafael también, pero Delia no, es una buena persona. Lo mismo pensamos de Rafael, porque era el mejor amigo de mi padre, mira. Así terminamos, no tenemos que ser tan confiados. Por favor, chicos, escúchenme, tienen que pensar en la nena, tiene siete años, es muy chiquita. ¿Qué le vamos a decir? Somos tus hermanos, tu papá y tu mamá los mataron, Delia no es tu mamá, sos adoptada. Tiene siete añitos. Por favor, tranquilos. No, no, no nos pongamos tan nerviosos. Ya está, por favor, tranquilidad, la necesitamos. Tiene razón, de verdad. Tiene razón. Bueno, yo lo que tendrían que hacer es, no sé, hablar con Delia y preguntarle si la nena es adoptada. Pero, ¿y si dicen que sí, abuela? Bueno, veremos que, no sé, de alguna manera ellos nos van a decir. Seguramente no saben, no saben nada quién eran los padres, no saben nada. Tenéis razón, abuela. Tenemos que ir con cautela. Me dejé llevar con la emoción de todo esto, pero no tenemos que empeorar la situación y tampoco no tenemos que hacer algo que pueda dañar a Flopi. Claro, pobrecita, mi amor. Gracias por ponernos en los pies a tierra. Ay, sí, no, no. Bueno, por suerte no desalmamos las valijas. No sé que nada, para Paraguay de vuelta. Buenas. ¿Cómo piso ir a Paraguay? Acaban de llegar. Tenemos una pista nueva de Rocío. Tenemos que volver a Paraguay. Sí. Bien, bueno, ¿lo llevo? ¿Tengo el auto abajo? No, Marco, son muchísimas horas. No quiero que me anejes tanto tiempo. A ver, por la causa. Yo encantado, es verdad. Ya, mira. Sí. Tranquilízate, Delia, no te entiendo nada. Rafael. ¿Habíamos quedado en eso, no? Tenemos problemas. Acabamos de recibir una carta de documento bueno a tu hija. Todo lo la demanda por adulterio. ¿A vos te parece? Me suena a enfermedad, adulterio. No te das cuenta que estoy charlando, es algo importante. Esto también es muy importante, Rafael. No te das después, carajo. Siempre. Disculpame, estoy con vos. La foto de Floppy apareció en la tele, Machado. Usted me dijo que me quedara tranquila, que se ocupaba de todo. Tiene que hacer algo, esto... Eso no es lo peor. ¿Qué, qué, qué más? El imbécil de Antonio y del hermano están yendo para allá. ¿Acá? ¿A Paraguay? Sí, sí, sí. ¿Vos dónde estás? En Asunción. La puta, podrías haber ido a un lugar más alejado, ¿no? Bueno, mi hermana vive acá, no tenía otro lugar donde ir. La foto de la nena tiene que salir de la tele. Por favor, ocúpese de eso. La nena ya la vio. Quedate tranquila, que yo me voy a ocupar de eso. Mientras tanto, vos no te muevas, no hables con nadie, no respires. Hacés de cuenta que no existís, ¿estamos? Sí, sí. Hasta luego. Así que un vecino los llamó. Qué loco de porquería. Si me avisaba a mí, yo me comunicaba con ustedes y les ahorraba el viaje hasta acá. Mira, Delia. Es que... Delia, está Floppy. No, Floppy no. Se fue de paseo con mi hermana unos días. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Me pueden explicar, por favor, por qué difundieron la foto de mi hija en la tele? No teníamos forma de comunicarnos con vos. Te borraste. No, no, Antonio, no. Discúlpame, pero yo avisé que me venía a vivir a Paraguay, ¿eh? Sí, pero no dejaste ninguna dirección y te despediste. Ay, no, pero vos no sabés lo que es mudarse de un país a otro. Es muy complicado. O sea, no tenía tiempo para nada. Lo sé, pero no te despediste ni de mi abuela, que es tu amiga, supuestamente, ¿no? No, no hemos venido a hablar de esto, ¿eh? No tenía razón. Delia, Javier vio una marca de nacimiento en Floppy. Ajá, sí. ¿Qué tiene? Es una marca como esta. Sí, 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 tiene la misma, es verdad. ¿Qué pasa? Es una marca de nuestra familia. ¿Y? No entiendo, chicos, ustedes viajaron miles de kilómetros y armaron todo este lío por una casualidad. ¿Es una casualidad? Y evidentemente, sí. ¿Segura? Sí. Floppy no es adoptada. No, pero, Antonio, ¿cómo decís eso? Mira, Delia, vos sabés que mi hermano y yo estamos buscando a nuestra hermanita Rocío. Sí. Hay muchos familiares que adoptaron a hijos de desaparecidos sin saberlo de buena fe. ¿Pero qué, qué locura es esta que estás diciendo? Delia, Javier. No, esto es una locura, es una locura lo que están haciendo, ¿eh? Floppy es mi hija, mi hija. Mira, mira, mira esto. Esto es una foto mía embarazada de ella. Mírenla, tomen. ¿Quieren ver más? Les muestro más. Le dije a Toni que no tenemos que hacernos la película. A ver. Acá está, el álbum familiar. Mirá, mirá, acá tenés una foto en la clínica. Ni bien nació. Acá ya estamos en casa, fíjate. Acá estoy yo con ella, recién nacida, ¿eh? Esto es de un cumpleaños mío. Acá es cuando ella cumple un año en la cuna. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Chicos, yo lo lamento mucho y les deseo mucha suerte con su búsqueda. Pero Floppy no es Rocío. ¿Hacés de cuenta que no existís, estamos? Sí, sí. Hasta luego. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Vos me vas a decir qué carajo está pasando? Ay, sí, yo te voy a contar todo. Pero vos me tenés que hacer un favor enorme. Amén. Amén. ¡Gracias!